¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya ven mi cara de emoción porque ya me ven, ya me ven Miren dónde estoy, en medio de la naturaleza, en medio de la nada Hoy es domingo, sigo en Acoruña y me apetecía muchísimo ir a hacer senderismo Estoy leyendo ahora mismo un libro que prometo, se los voy a leer muy pronto Que habla acerca de un río, entonces quería muchísimo venir a escuchar un río Y ver un río, conectarme con ese río Y aquí estoy, ¿escuchen? ¿Pueden escuchar esa melodía? Esto está precioso, así que vamos juntos a explorar Les voy a decir más o menos cómo es la ruta Es una ruta muy corta Simplemente para disfrutar, he traído un poco de comida Y he venido lista para disfrutar hoy, hoy domingo Y enseñarles todo Pueden ver Está camuflajeado Camuflajeado Porque está casi del mismo color O la misma apariencia del árbol De la corteza del árbol Entonces, casi no se puede distinguir Qué lindo Bueno Ven que ahora No estoy con sudadera Es que sí Me quité Mi sudadera Porque Ahora mismo Hay un poco más de calor Pero Lo increíble es que ahora mismo Hay como un rocío 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 es como una lluvia muy ligera Normalmente Es acompañada con viento Y es una combinación perfecta Porque hace un poquito de calor Pero el rocío Te refresca Así que Vamos Seguimos Mi respiración está un poco Fuerte Profunda Porque ahora la ruta ha cambiado un poco Y ahora estoy subiendo Una pequeña colina Realmente Estoy subiendo Una pequeña montaña Entonces Conseguí más cositas Otro más Otro más Otro más Un poquito de La merienda creo Así que Seguimos Estamos a subir Subir la montaña A subir la montaña Estamos casi en la cima De la montaña Pueden ver el tipo de ecosistemas de bosque Hay muchos pinos Pero ahora hay algo que Me llamó mucho la atención Estas bolsas de plástico Con un líquido blanco Adentro Yo creo que están Extrayendo Resina De este árbol de pino Ya estoy casi llegando Tengo que subir Estas rocas gigantes Para ver Esta vista Disfruto Unos minutitos Aquí Porque tengo que descender Pronto Porque todo lo que sube Tiene Que bajar Ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy Sin zapatos? Básicamente Mis zapatos deportivos Eran Demasiado ajustados Y me estaban Matando los pies Por eso El resto De la ruta Caminé Descalza Bueno chicos Finalmente he llegado A casa Al Airbnb Donde me estoy Quedando Oh Wow Tengo mucho Que contarles Mucho Mi móvil Se descargó Murió Se quedó Sin batería Y no le pude grabar Unos hermosos momentos Que viví Pero si les puedo contar Pues nada Que conocimos Al dueño De un bar Que estaba allí Justo diagonal A la estación De buses El tipo Se llamaba Martín Y wow Que hombre Tan increíble No puedo Con lo amable De la gente En los pueblos Me encanta El bar estaba lleno De vecinos De allí Del pueblo Y todos Fueron Super amables Porque No tenía Un cargador Para poder Cargar mi móvil Entonces Ellos Me ayudaron Vieron en el mapa A qué hora pasaba Mi bus Yo pedí una cerveza Y resulta que Martín Me regaló Una patata Una tortilla De patatas De verdad Que yo estaba Super feliz Porque tenía Mucha hambre Y tenía Mi sándwich Que podía preparar Pero estaba Cansada Y me dijo No vale Para gratis 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 Y yo Wow Gracias De verdad Y el bar Estaba lleno De vecinos Del pueblo También Entonces Estaba observando A todas las personas Allí Hablando Como si fueran Familia Y luego Pasaron Unos 10 minutos Y Martín Que es el nombre De este hombre Ha sacado Una empanada Gallega Para todos Gratis Wow Yo no pude comer Realmente Porque tenía carne Yo no como carne Entonces Me pareció Un gesto Tan bonito De que Haya sacado Gratis Para todos Como si estuviera En su casa Y estuviera Con su familia Ofreciéndole comida A todos Y luego Me puse a conversar Un rato con él Allí supe Su nombre Y nada De verdad Que No sé Me gustó mucho Su vibra Su calidez humana Hablamos un poquito Como de Del pueblo De la ruta Yo le dije Que me pareció increíble Que estaba Maravillada Con todo Entonces Nada Fue de verdad Lo más lindo Del viaje Me encantó mucho Quería compartirlo Con ustedes Y también quería saber Si ustedes Tienen alguna Sugerencia O idea De No sé Quiero enviarle Un regalo Algo O sea Quiero Retribuirle Lo que él hizo Por mí Así que No sé Si tienen alguna idea Escríbanlo En los comentarios Y voy a verlo A ver Cómo le hago Llegar ese regalo O ese detalle A Martín Hubiera querido Muchísimo Tener un video Pero Las cosas Pasaron Como pasaron Ya estoy Ya estoy aquí En casita Voy a ducharme Y luego Voy a ver Harry Potter La número Voy a terminar La número 3 Y empezar La número 4 Así que Bueno Gracias por estar Aquí conmigo Disfruté muchísimo Su compañía Me sentí Como No sé Me encanta Mucho Describir Todo lo que hice Porque lo disfruté Un montón Entonces Nada Besitos A todos Y Feliz noche Feliz tarde Feliz día Y Nos vemos pronto En otro video Chao